Me pareció un muy buen discurso para dar inicio a las sesiones. Creo que era necesario contarles a los vecinos de Trelew, contarles la verdadera situación en que se recibió el municipio, las dificultades que vamos a afrontar de aquí en adelante y por supuesto la manera de encararlas con optimismo, con un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y todos los actores políticos también. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que en materia de servicios se venían juicios en función de cómo iban siendo tratadas todas esas cuestiones por el Ejecutivo anterior. Sabíamos también que había deudas con proveedores, todas esas cuestiones tornan muy complicado el inicio de una gestión, es necesario que la gente lo sepa y también la forma en que se fueron ordenando todas esas cuestiones dentro del Estado Municipal para poder de a poco ir brindando respuesta a lo que los vecinos esperan, quieren y necesitan. Tenemos fundamentalmente ingresos, todavía no hay establecido definitivamente el orden del día, así que recién seguramente sobre el día de mañana lo vamos a tener sobre la mesa. En principio venía con expectativa de escuchar al Intendente Electo algo que nosotros ya estimábamos que era un análisis crudo del estado de situaciones en el que se encontró la Municipalidad. Entiendo que hubo una sobreabundancia respecto del análisis y el diagnóstico y espero que eso se convierta en una propuesta que no quedó del todo claro cómo vamos a salir.